A ver qué opinan. ¿Qué creen? Bueno, ¿creen que la ena política se está transformando poco a poco en un escenario meramente tipo un espectáculo? Son como de risa, de farándula. ¿Creen que la política va encaminada hacia eso o no tiene nada que ver? Solo es un fenómeno que está aislado y va a pasar durante un buen rato. Arochi, ¿tú qué piensas? Híjole, me vas a disculparte, me trabaste bastante, pero si entendí bien el... Te ando un poco mal con internet. No, no lo tengo que ver, pero si entendí bien el punto. Pero se entendió la idea, ¿no? Creo que sí. Entonces, yo sí creo que, pues sí, lo están haciendo un poco, pues un circo. No es tanto que lo hagan porque esa es la visión, o sea, que no creo que lo hagan con la intención de entretener a todos en la política, pero sí, pues bien lo mencionan. O sea, agarrar estas celebridades, estos personajes famosos, pues es una forma de traer votos o de atraer a más personas. Entonces, por ese lado sí creo que sí estamos ante un fenómeno pues bastante extraño donde se presentan todos este tipo de personajes. Ahora, también tendríamos que pensar, pues cómo les va a ir, porque yo sí quiero recalcar que mi problema no es que estén ahí, mi problema no es que los hayan querido utilizar, sino el problema es cuál va a ser el resultado. Porque si vemos que todo el mundo sí empieza a votar por ellos, pues aquí ya podemos ver que hay un serio problema en la política mexicana. O sea, de nuevo, ¿qué pasó en la política mexicana? Que ya llegamos a este punto. Creo que, o sea, la parte central de tu respuesta, Roche, se enfocan en los resultados. Creo que no podemos hacer nada si la gente vota por ellos. Pero algo que sí no ha sucedido por parte de la ciudadanía es que no sabemos pedir resultados. Porque los resultados que conocemos han sido a través de spots de, ay, vive y si hay 300 mil despensas en Aucalpan, ¿no? Que hay un letrero en el periférico. Y así te vas enterando de los resultados que surgen, pero así como que ciudadanía se plantea exigir resultados, que se meta al INAI a ver en qué se está gastando el gasto público, pues claro que no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, porque tampoco estamos, como la ciudadanía, tan metida en la participación ciudadana. Yo creo que también eso es un reflejo de por qué surgen este tipo de candidatos. Porque, bueno, de todos modos, sí puedo hablar de cómo la ciudadanía puede fugir como contrapeso, pero también al final de cuentas los partidos políticos van a hacer lo que quieran. Y eso también es una situación lamentable. Un ejemplo es la candidatura de Félix Salgado. O sea, Twitter se repletó de un violador no va a ser gobernador. Hubo muchísima presión mediática y aún así Morena decidió poner a este candidato como candidato para gobernador en Guerrero. Yo creo que lo mismo va a pasar con estos diputados. Por más que digamos como qué rayos hace Paquita la del Barrio como candidata, creo que va a proceder al final de cuentas porque siempre va a haber un pacto que... que cierre esos tratos de candidaturas, ¿no? Pero algo que sí podemos hacer es, o sea, ya teniendo esta situación, es meter el ojo ante los resultados y cómo se va legislando. Porque a lo mejor dejan de ir a las sesiones legislativas y ponen a su suplente y su suplente resulta ser alguien que sí está preparado. Entonces, pues, dices, ¿por qué no te estás presentando si llevas un sueldo como servidor público? O al final estar muy atentos ante los informes de gobierno. Creo que eso es muy necesario. Creo que es una forma de ya entrar de lleno a la participación ciudadana, ya teniendo como casos tan intensos como estos. Sí, yo creo que coincido completamente con ambos. Mi opinión es que candidatos de la parándula siempre ha habido, y yo creo que siempre va a haber. Lo que estamos criticando ahorita es la cantidad que hay para estas elecciones, que son como un resultado de, no como un resultado, sino como una herramienta de los partidos políticos para sacar a un gobierno con el que no están contentos. Entonces, creo que ese es como el fenómeno que está pasando ahorita, porque siempre ha habido, siempre va a haber, y no solo en México, también tenemos en muchísimos países más, tal es el caso de Donald Trump. O sea, Donald Trump sí era empresario y todo, pero también era una figura muy importante del espectáculo norteamericano, norteamericano, y terminó siendo presidente de Estados Unidos. Lo mismo con Kanye West, o ese brother, lo mismo, ¿no? Entonces, al final creo que no es un fenómeno únicamente mexicano. Pasa alrededor de todo el mundo, pasan las democracias, porque aparte esa es la esencia de la democracia, que una persona que quiera votarse puede ser votado. Entonces, en realidad... El comediante de Guatemala. Exactamente. Jesús bendito. Justo, también en Perú están pasando por exactamente lo mismo. Entonces, al final, creo que no se trata únicamente de México, y creo que no es algo tan malo. Lo que yo creo que sí es criticable es, en general, la clase política de México. O sea, al final creo que mi crítica se reduce, no a si son famosos o no, no a si son de la parándula, sino a la clase política que hay en México, que nos hace llegar a tener en la boleta a este tipo de candidatos. No solamente los famosos. También tenemos a Samuel García, también tenemos a Félix Salgado Macedonio, también tenemos a infinidad de candidatos que no son la mejor opción para el país, y que finalmente están ahí, porque no hay de otra. O sea, porque no hay hacia dónde hacer. Y eso es solamente un reflejo de la clase política de México y, en general, yo creo que de cómo está el país.